En Venezuela, Nicolás Maduro amenaza con disolver el parlamento de mayoría opositora. Bueno, el argumento es que los parlamentarios han suspendido 34 sesiones en un año. Luis Alfonso Fernández lo cuenta todo. Se acabó la tregua entre el gobierno y la oposición. Nicolás Maduro atacó a la Asamblea Nacional a menos de 72 horas de la suspensión de las conversaciones en la mesa de diálogo. En un año han faltado 34 veces. ¿Qué le sale a la Asamblea Nacional? Despido inmediato. Disolución. ¿Cómo se le puede denominar a una Asamblea Nacional de Coburguesa de esas características? Son unos vagos, así lo creo, unos sinvergüenzas, como dice el camarada por aquí. Maduro le pasó por encima al llamado del Vaticano, que hace apenas tres días solicitaba bajar el tono violento entre los poderes públicos. Todo parece indicar que lo que viene es más polarización. Perro que ladra no muerde. Nosotros creemos que la Asamblea Nacional está haciendo su trabajo, debe continuar. Ya paró el diálogo. Ellos mismos no cumplieron con lo establecido y con lo que se le prometió al Vaticano. Por lo tanto, yo creo que la Asamblea Nacional debe seguir lo que iba y por donde iba. Juicio al presidente. Debemos seguir calentando la calle. Muchos insisten que de nada le valió a la oposición sentarse con su peor enemigo, en momentos en que Venezuela vive una etapa muy oscura por la compleja situación económica. El gobierno en Maduro sigue con sus amenazas injustas. Hay una situación muy crítica, sin duda alguna, una indefinición grande, lamentable, pero es la realidad. El diálogo no ha llevado a nada. El único beneficiado ha sido el gobierno y no es la idea. Pienso que la oposición debiera de estar en este momento ya manifestándose contra todos estos atropellos que el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, desde hace muchos años viene cometiendo. Por su parte, el presidente del parlamento dejó entrever que podría reactivarse la solicitud de un juicio político contra Maduro, aunque los menos optimistas creen que ya es demasiado tarde. Por cierto, que la oposición venezolana ratificó que no volverá a sentarse en la mesa de diálogo, mientras el gobierno de Nicolás Maduro no cumpla con lo establecido en esas conversaciones. Para América Noticias, les informó Luis Alfonso Fernández.